El sandinismo en su desesperada y perversa misión por exterminar la Iglesia Católica de Nicaragua desató más detenciones de sacerdotes y laicos durante este fin de semana. El sacerdote Denis Martínez de la diócesis de Matagalpa ha sido detenido este domingo por la policía orteguista mientras se dirigía a celebrar la misa. Confirman así las fuentes eclesiásticas, pero también se ha confirmado por parte de la investigadora social Marta Patricia Molina, quien ha sistematizado los ataques del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia. En las últimas dos semanas, el régimen ha emprendido una cacería de sacerdotes en el norte de Nicaragua que tiene como objetivo a los párrocos de la diócesis de Matagalpa y la diócesis de Estelí, ambas dirigidas por el obispo desterrado Rolando Álvarez. Al menos 10 de los sacerdotes detenidos pertenecen al clero matagalpino. Con el arresto del padre Denis Martínez, ya son 15 los presos religiosos, de los cuales 7 han sido desterrados esta semana a Roma tras un acuerdo con el Vaticano. Es importante señalar que este es el cuarto grupo de sacerdotes expulsados de Nicaragua por órdenes de la dictadura Ortega Murillo y el segundo de este año.